ahora vamos a comer nachos mexicanos saludos amigos y amigas hola y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy les queremos enseñar cómo es un cine en rusia y ustedes pueden comparar cómo es en su país si es diferente o es lo mismo vamos a ver amigos este es el edificio de cine hay muchas salas diferentes hay salas vip 2d 3d y nosotros vamos a visitar una sala especial es sala 3d pero se llama i max se llama así porque la pantalla y es súper grande no estábamos nunca aquí y queremos ver cómo es porque sabemos que esta pantalla es como un edificio y además ella tiene la forma como un poco redonda no es tan recta como todas las pantallas y espero que es cómodo en esta máquina puedes elegir cualquiera película tu hora y elegir donde quieras sentarse y como estamos en pandemia no hay muchas películas pero nosotros encontramos una buena película se llama wonder woman y ahora vamos a ver cómo se puede comprar entradas por aquí reglas de cojita como podemos ver no hay ninguna persona todavía espero que vamos a sentarnos solos en esta máquina puedes comprar tus entradas con tarjeta y ahora vamos a ver cómo es comprar una entrada en cajas por dos entradas al cine hemos gastado 520 rublos y son casi 7 dólares estadounidense y dos dólares gastamos por las gafas amigos hemos comprado dos entradas a wonder woman además como es en cine especial hay max hemos comprado dos pares de gafas especiales puedes usarlas muchas veces en cualquier película de hay max y ahora vamos a ver lo que venden en el bar si compramos unas palomitas o alguna bebida vamos o algunas dulces amigos aquí se puede comprar nachos mexicanos y salsa mexicana aquí se ponen nachos barbacoa mexicana mira cuántos palomitas hay aquí los palomitas hay de sabores arandan o frambuesa queso caramelo salado o dulce o puedes hacer una mezcla de todos sabores estas son cacauetas con diferentes sabores mira cacauetas con langustinos con vasabi con barbacoa nachos originales, nachos originales, nachos originales, nachos originales, nachos originales, nachos originales con sabor originales, dos salsas, una de queso y otra picante y yo amo las palomitas con sabor de queso en estos tiempos todo por aquí está súper vacío, casi sin gente aquí puedes comprar al lado, es una cafetería de postre también aquí hay dos cafeterías pero están cerrados yo creo que por el COVID o puede ser que como ahora no hay gente y estamos entre semana también están cerrados puede ser que el fin de semana abran pero por ahora aquí puedes comer solo palomitas, nachos o nueces aquí puedes hacer fotos rápidos en este edificio hay tres plantas en todas ellas hay sales de cine y en la planta baja puedes encontrar cajas y bares tengo muchas ganas de ver este peli, estar en esta sala y comer wow que grande es la pantalla ahora pueden comparar conmigo esta pantalla la construcción del cine está pensando hasta el más mínimo detalle para que sea posible sumergirse al máximo en la película vamos a probar mis palomitas están tan ricos que creo que puedo comer un kilo de ellos ahora vamos a comer nachos mexicanos salsa picante y queso muy ricos nachos, muy buena salsa pero se nota que tiene algo picante y como lo sé que es salsa mexicana voy a probar si es tan picante como en México o no huele picante parece que hay habanero no es picante creo que nada, no picaba más de queso que esta, un poco extraño pero rico vamos a ver las gafas 3D muy bonitos, muy modernos, yo creo que se puede usar en una oficina por ejemplo todo 3D no, de momento no que guapo estas si, Bond, James Bond yo recuerdo gafas de 3D de dos colores de color azul y color rojo y estos son modernos amigos luego vamos a enseñar a decir nuestros sentimientos como es ver la película en una sala IMAX y yo también quiero probar nachos wow, nachos 3D salsa picante rico como quesup, nada picante amigos no es salsa mexicana, no queso si, este es picante pero tampoco es salsa mexicana no sé que es esto es un analog como salsa estadounidense yo creo pero no es nada parecida a salsa mexicana como resultado solo 10 personas vinieron a la película y fue muy conveniente porque así podías relajarte como en casa las cámaras IMAX son la pieza de ingeniería más avanzada en la industria del cine además de la enorme pantalla ultra clara, el IMAX tiene la mejor calidad de sonido esta sala es ideal para ver películas de acción porque cada explosión o golpe crea el efecto de lo que está sucediendo a tu lado aquí por ejemplo en el momento del despegue del avión parecía que estábamos despegando nosotros porque el sonido es tan potente que hasta el asiento tiembla es increíble experiencia y Wonder Woman fue perfecto para ver en esta sala IMAX esta es una película rusa se llama el día de la ciudad y esta amigos así fue nuestra aventura a cine de Rusia para nosotros también es aventura porque hace 5 años creo que no estábamos en el cine en Rusia si amigos y es primera vez cuando fuimos a cine IMAX buena experiencia, a mí me ha gustado muchísimo esta pantalla lo único que las sillas no son tan cómodas como yo quería tiene solo una posición y yo quería tumbarse un poco entonces tienes que ir al cine VIP si al cine VIP y amigos si quieren ver como es el cine VIP en Rusia también podemos hacer un vídeo esperamos abajo sus comentarios y muchos likes y si vemos muchos likes hacemos este vídeo si amigos y a mí me ha gustado mucho y la silla también para mí era súper cómodo y la pantalla tan grande es súper cómodo porque por ejemplo ver cine 3D en pantalla pequeña siempre no sé, no me gusta porque puedes ver todo lo que tienes alrededor de pantalla y no es súper cómodo para los ojos pero ahora estábamos 3 horas casi y muy bien, muy relajado, súper cómodo sí, a mí me ha gustado muchísimo esta experiencia amigos y muchas gracias por ver nuestro video si te gusta por favor suscríbete a nuestro canal dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos amigos hasta la próxima adiós adiós